bueno caldero sigma este es el primer caldero que está ubicado acá en el mapa yo acabo de cruzar las puertas la puerta principal del abrazo y me vine derechito al caldero así que tengan en cuenta que soy nivel 8 y que voy a implementar digamos un sistema para ganarle al boss final en base a que soy nivel 8 es muy jodido fuera de joda estuve probando ya perdí dos o tres veces hoy lo rompe otra vez vamos a ver ahora si funciona la idea es aturdirlo con la aturdidora eléctrica ir aturdiéndolo y dándole un golpe crítico que así tienes que tener en cuenta que tenéis que tener por lo menos 80 90 100 yo tengo 100 100 chispas que son para poder utilizar la aturdidora justamente y también tenés que tener cuerdas creo que tengo como 70 ahora vamos a ver es digamos este sistema es es fácil de ganarle pero estando en nivel 8 se complica tengo solamente tres pociones de vida de las chiquitas y nada más y la máquina te pega siempre siempre te pega así que vamos a ver qué pasa lo ideal sería que lo normal es no venir acá con nivel 8 no yo para mostrar que la idea del vídeo es que si yo lo paso nivel 8 con este sistema imagínate con un poquito más de munición con un trajecito que tengo un poco más de resistencia al fuego porque acá lo que más te pega el boss ese final como es un recolector in inmeo lo que hace es tirar de mucho fuego con una sola llamar a dita ya prácticamente te saca toda la barra entonces si podés tener una bobinita una bobinas de tela la resistencia ignia sería lo mejor obviamente si se saca con un nivel 15 20 25 pero como es crudo pero bueno no queda otra que intentar hacerlo con este sistema este lugar está buenísimo el caldero la verdad sin todos espectaculares esto es muy matriz esto ya se acorda de la película totalmente las naves esas que viajaban ahí en matriz eran tenían esos circulitos igual y similar y bueno en el juego también no en realidad tiene similitudes con matrix algo de la historia bueno acá vamos a ir corriendo olvidate de andar siéndete el loquito por acá te conviene subir por ahí vas viendo después viene un cangrejo ahí que no te ponen ni loco te ponen nivel 8 acá no te podes hacer el loco con nadie te violan es más no tendría que haber agarrado ese honguito decía que no se alertaron mucho así si miran ahí viene una bronca tiene ese cangrejo encima son re duros los guachos bueno seguimos voy a recoger algunas cositas porque estoy mamuerto de vivo no tengo nada salí de directamente al caldero no hice ni una misión hice una secundaria para juntar nada más para poder comprar chispas y algunas cuerdas nada más o sea es lo mismo que recién empezar el juego y venir al caldero exactamente igual por eso es difícil aunque no lo creamos porque uno dice que el que ya lo jugó dice hay nuevo pero tendrías que haber hecho esto tendrías que haber hecho lo otro no porque no utilizas esto es que no tengo nada aparte lo estoy haciendo así de forma bien difícil o sea no tengo ningún tipo de habilidad no tengo un carajo nivel 1 de ni siquiera tengo nivel 2 de golpe crítico que es lo que vamos a utilizar acá o sea no puedes hacer mucho el arco el arco es el básico no te vas a poner a tirarle flechita al mouse 3 te caga bombazo de fuego no puedes esquivarle todos los bombazos de fuego que te tira las llamaradas o las bolas de fuego que te tira obvio obvio que tiene que venir con un level un poco más alto pero anda hacerlo en level 8 va a parecer fácil ahora como lo haga pero intenta lo vas a dar yo porque bueno quiero tener la habilidad de sabotear estoy empezando un juego nuevo y quiero tener la habilidad de sabotear varias máquinas del principio del juego acá te tiras un rappel y ahora les voy a mostrar algo los voy a matar a sus vigías es que no tengo ni siquiera miramos 192 esquirlas casi ni para flechas porque tiene todo viene bien todo viene bien así en level 8 ahí tenía una tela de sigilo no sirve para nada antes que nada vamos a recoger todo porque no no me puedo hacer el exquisito lindas cosas mira unas cuantas buenas cosas vamos a ver si acá había otra cosita más bueno ustedes vieron que ayer recién pasé bajar un rappel bueno vos ni bien bajas si querés venís acá hay una no por acá no está acá cerquita acá en esta pirámide ves hay una bobina púrpura que en este caso la voy a agarrar porque me interesa pero cuando vos bajas de ahí del rappel que es justo para acá para empezar a a empezar a matar al boss podés agarrar y mirar lo que hay acá antes de matar a los vigías entonces si no te gusta esta bobina te dejas perder por los vigías porque total continúas ahí directamente del rappel tiras otra vez del rappel venís acá hasta encontrar la bobina que te gusta a vos y siempre son de 43 por ciento de daño porque son las púrpuras 43 te puedo con una de 41 una de 50 en este caso la voy a agarrar por qué porque yo voy a usar la el cable eléctrico de la aturdidora que es más ya se lo voy a poner aturdidora me viene bárbaro porque hace que los aturda más tiempo teóricamente no bueno qué hacemos acá del lado izquierdo de la máquina de acá viendo que la máquina esté mirando hacia la izquierda bueno le pones ya le pones un par de trampas ahí no es una y con eso acá y donde le ponemos y le ponemos acá porque de acá van a venir dos vigías entonces le pones una acá y le pones otro allá al toque para que el primero caiga ahí nomás entonces de ahí los dos vigías van a venir porque la idea es matarlos rápido los vigías para que no te molesten porque son en nivel 8 no podés hinchar la pelota tenés que crear una estrategia así que bueno vamos a probar no sé si va a venir algún vigía de allá y de allá seguramente viene uno de ahí porque vienen tres en total lo que pasa es que no quiero gastar una cuerda al pedo no quiero gastar una cuerda al pedo así que vamos a dejarlo así lo que vamos a hacer va a ser poner una acá porque me parece que el pelotudo del vigía viene acá al medio aparte me sirve para cuando la máquina ¿a dónde estamos? no, acá tenemos para cuando sale la máquina y le vamos a dejar otra casa ¿sabes qué? por las dudas acá siempre mirando la máquina que esté mirando a la izquierda estando de costado y allá están las dos ¿no? allá al fondo sí bueno, te subís acá todo esto porque soy nivel 8 imagínate que utilizas el mismo sistema con level 15 es facilísimo acá esperamos vamos a ver qué hace esta bueno, allá se aturdió uno vamos directamente a matarlo tiene que haber muerto sí, murió y este también dos menos mira, aquí quedó aturdido ¿ves? tendremos que ir a buscar la otra acá, allá quedó aturdido ¿ves? hicimos todo bien nos da tiempo listo perfecto cargamos la aturdidora ahí está y ahora empezamos con este listo ahora se va a aturdir si se viene corriendo se aturdir pero va a empezar con el fueguito a la puta ahí se aturdió listo golpe crítico y te alejas le tirás un gancho ahí y el otro después se lo tirás cuando se levanta listo golpe crítico un golpe más por ahí listo aguajás le tirás un gancho ahí ahí y ahí listo listo estamos teniendo suerte a veces nos reacciona así a veces se levanta y te arruina ahí y ahí mira, esa no la enganchó no se la enganchó la evadió ahí y ahí ahí está así que no está haciendo me está dando me está haciendo fácil no se puso muy en trola si te pones al lado atrás mejor porque hasta que se da vuelta en realidad no si te pones al lado atrás pega el giro con el fuego no conviene mejor adelante el último disparo no lo tengo 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 este sería el sistema alejarse siempre ahí sabes le alejas le tirás al costado de él y el otro al lado ahí tuve si siempre de frente no de atrás porque cuando te vas de atrás tira esa llamarada hacia los costados y te caga ahí está ahí está este es el sistema perfecto de frente si yo lo estoy haciendo así en nivel 8 imagínate carguemos el arma no se olvide imagínate en nivel encima tengo golpe crítico 1 si fuera golpe crítico 2 seguramente uy ahí me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué ahí me equivoqué ahí estoy capaz de perder por lo de activar un poco de vida vamos a hacer lo mismo JT ves que sí o sí te va a pegar porque estoy mal ubicado ya perdí el ritmo una vez que perdiste el ritmo vamos a ver no tengo munición ves si te dormís fuiste vos fijate como me está cagando o sea ves que es imposible que no te pegue ya está perdió vamos a ver tengo otro fuerte otro más y bueno así es a ver que nos va bobina ignia 44% de daño mira que linda y bueno ya vamos a ver que vamos que habilidades nos a que máquinas podemos sabotear tenemos que ir acá y ahora vamos a ver que máquinas son las que caldero sigma completado podés sabotear ahora tiene que aparecer a la derecha pastador cuernilanza y como es chatarreros listo ya tenés tres para poder sabotear los chatarreros está bueno porque siempre en la zona de chatarreros hay tres cuatro saboteas a uno y te ayuda más en niveles bajos así que bueno este es el primer caldero después voy a subir el que sigue que no me acuerdo cuál es no voy a fijar pero voy a ir haciendo un caldero por día no sé voy a ir viendo así que bueno nos vemos en la zona no 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 no